y ya estamos de vuelta aquí en el tercer bloque de más positivo donde siempre tenemos novedades para ustedes antes de pausa lo mencionamos tenemos un espectáculo de primer nivel hoy día en el teatro municipal de san javier y les voy a pasar a ampliar un poquito sobre esto porque hoy jueves a las 19.30 ahora se presentará en el teatro municipal de san javier lo que es el cuarteto de cuerdas loncomía también perteneciente a la orquesta de cuerdas ahí del teatro nuestros invitados vienen a hacer la especial invitación a que asista este gran concierto el cual van a poder disfrutar tanto de forma presencial como por streaming y ahora se los voy a pasar a presentar tenemos a nicolás latín tenemos a gabriela harps y a camilo también quienes vienen el día de hoy chiquillos como están gusto de tenerlos aquí conmigo el día de hoy hola chiquillos voy a vamos a hacerlo así en orden voy a ir entrevistando uno por uno para que en el fondo no nos topemos en la respuesta y así podamos conversar todo de forma más tranquila voy a partir contigo nicolás en esta oportunidad conversemos un poco sobre qué va a poder encontrarse la gente el día de hoy en este concierto bueno en el concierto de hoy vamos a hacer un estilo musical que no es muy conocido no es muy practicado en la región que es la música de cámara que es una agrupación pequeña que generalmente se se interpreta en lugares pequeños no va a ser el caso ahora porque el teatro es bastante grande como para la agrupación pero es un es un trabajo más digamos un poco más científico de la música muy detallado con muchos muchos detalles que generalmente es muy difícil trabajar en un conjunto más amplio entonces que entre menos músico haya el trabajo es más más digamos científico y de más precisión perfecto camilo voy a ir contigo ahora en esta oportunidad contémosle a la gente por ejemplo que bueno obras van a interpretar para que también la gente se vaya motivando un poquito y también conozca sobre eso si vamos a tocar dos obras de distintos estilos vamos a hacer un viaje un poco por la historia vamos a hacer un cuarteto del periodo clásico de joseph hayden que se llama cuarteto de quintas y después vamos a finalizar con un cuarteto y a periodo romántico de mendelsso sí ese es el cuarteto número opus 44 número 2 oye y cuánto tiempo está destinado para la realización del concierto cuánto tiempo va a durar entonces este este gran trabajo que ha preparado ustedes perfecto gabriela ahora sí voy contigo también esta oportunidad bueno hablemos cómo ha sido la preparación para este concierto cuánto tiempo se han ensayado se han juntado etcétera también conversamos porque eso también es súper relevante que la gente sepa todo el trabajo que se hace atrás de esto bueno como dijo nicolás el trabajo de la música cámara es bien específico entonces no es no es es como los otros trabajos que tenemos nosotros en que se determina una fecha de concierto y uno tiene un periodo de una semana anterior a ese concierto para trabajar sino que es un proceso que uno está trabajando y tocando juntos durante todo el año y durante desde que se creó el cuarteto entonces estamos hablando de que en este concierto lo hemos estado preparando todo el año entonces y cada uno siendo compatible con las con los trabajos independientes de cada uno entonces tenemos nuestra colega que no está ahora que es la chilista que es constanza albear que ella ella y yo somos colegas en la orquesta de talca del teatro camilo bueno tiene es de arauco trabaja y nicolás trabaja y entonces siempre todos los ensayos lo hemos logrado compatibilizar con nuestra vida digamos aparte del corte perfecto y que interesante también como de distintos puntos se juntan se cohesionan y logran llevar adelante este espectáculo nicolás ahora yo quiero que la gente sepa cuál va a ser tu rol y desde cuánto tú te insertaste en este mundo bueno en la construcción del cuarteto tiene su su violín primero que lleva la melodía yo en este caso voy a cumplir el rol de violín segundo que es como el acompañamiento de la melodía pero también de repente cada integrante tienes tiene participación de protagonismo en el cuarteto entonces muy equitativo y yo en la inserción de la música de cámara yo he realizado tuve la oportunidad en la universidad de talca que donde yo estudié viajar a canadá hacer el curso intensivo de música de cámara durante tres años pero en un par de meses y claro pensé que este está viendo que si lo hola que haces la apertura y asegure overs파 lo que es lo que yo le tengo en este caso es que se encontró por laathlon de Dios que lo enti multiplico y如此 masisk fue porque no me insería, como es solo una y ya dich, no, si los arra lecturer estamos por primer lugar aquí, digamos en el documento que 細데 donde se encuentran un proceso 8 grandioso de los勝 están en el attention de nosotros, no, en no nos estamosутa creando así puedes decir que lo que pasa ese rápido lo que está haciendo muy ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa volando a veces, dice? Gaby, bueno, obviamente tengo que preguntarle a las damas también lo mismo. ¿Cuál es tu rol también y desde cuándo te iniciaste en lo que es esta disciplina? Bueno, yo en esta oportunidad voy a hacer primer violín. Yo toco desde muy chica, desde los cinco años. Soy de Santiago. Y siempre me ha gustado, bueno, es que yo creo que a todo músico le gusta mucho la música de cámara. Lo que pasa es que es muy difícil, sobre todo en Chile, que no hay mucha escuela de música de cámara en el sentido de conciertos, de temporadas de conciertos y todas estas cosas. Entonces, siempre se intentó en Santiago hacer cosas, pero al final no siempre es compatible con la vida profesional de cada uno. Así que ahora es un gran logro que nos presentemos hoy día y bueno, darle el agradecimiento al Teatro San Javier por darnos esta oportunidad, por supuesto, y que para nosotros es maravilloso. Sí, eso también hay que destacar, entonces, la gran labor que realizan desde la Corporación de Cultura, también del Teatro Municipal de San Javier, quienes ahí Jaime y Pedro también se encargan siempre, más todo el equipo, de generar estos espacios para que las distintas disciplinas, ya sea todo tipo de artes y culturas, puedan utilizar el espacio para llegar a la familia en el fondo. Nico, bueno, sabemos que es un cuarteto, pero yo tengo curiosidad, ¿van a haber más personas en escena o van a estar los cuatro solamente el día de hoy? No, solo los cuatro. Solo los cuatro, entonces, perfecto, entonces ya lo saben, solo el cuarteto, porque muchas veces también hay más colaboradores, pero el cuarteto solamente va a estar el día de hoy. Oye, ¿y cuántas personas van a poder asistir el evento? Es que eso va a depender de la capacidad del teatro, pero se supone que se descarga la entrada de Pass Light y uno puede ir sin problemas, no hay restricciones de aforo ni nada. Y el que no pueda ir puede estar en las plataformas virtuales que hacen un súper gran trabajo de producción, se escucha todo súper bien, con detalles clarísimos. Y eso, pues, no hay restricción alguna. Claro. Bueno, pero ahí estamos viendo nuestro GC, que es teatrosanjavier.cl, y de esa forma, si usted no alcanza entrada o no puede ir por tiempo, bueno, ahí usted va a poder ver la transmisión también, para que no se pierda ningún, ningún detalle. Bueno, Camilo, ahora te voy a consultar a ti también cómo ha sido. Bueno, importante el apoyo de tu familia también para que tú puedas seguir con esta disciplina y que en el fondo hayas logrado todos los objetivos que tienes hasta ahora. Sí, bueno, como le contaba antes, yo partí muy chico, como a los 12 años a tocar, y siempre me llamó la atención la viola y lo tomé como un hobby, en verdad. Era un proyecto como del colegio. Y mi familia siempre me apoyó, pero nunca lo veían como que yo me iba a profesionalizar con esto. Como que me decían, no, Tomás, estudiaré eso y todo. Pero después ya vieron que era serio, mi profesora conversaba con mi papá, como que yo tenía mucho talento para poder tocar y todo, que podía ver la posibilidad de estudiar en el conservatorio y todo. Y me fui, yo era de Arauco, entonces me fui a Concepción, estudiaba en el conservatorio, y de ahí me gustó mucho más, y de ahí me vine a estudiar a la Universidad de Talca, a Viola también. Pero siempre me han apoyado. Y de hecho, ahora volví a Arauco, pero a trabajar con los niños de ahí, de la orquesta, y el café de Arauco. Así que igual envío un saludo a ellos y me... Bueno, también. Oye, siempre he llegado entonces, desde Muchitito. Gaby, tú también me dijiste, desde los cinco años en esta oportunidad, que tú también comenzaste, insertaste en esta disciplina, lo mismo. Tus padres te ayudaron a fomentar esto. ¿Cómo nació un poco la inquietud? Sí, la verdad es que es diferente a Camilo, porque yo soy hija de músicos. Los dos, mi mamá vilnista, mi papá flautista, familia también, tíos músicos, por todas partes. Entonces, desde chiquitita que... Yo creo que... La verdad es que no creo que me hayan preguntado si quería tenerla. Pero sí, desde muy chica y súper ambientada, acompañando a mi mamá desde chica a los conciertos en el teatro. O sea, muy enriquecida en ese sentido. Entonces, miren, aquí tenemos las dos caras de la moneda, como uno, que nació el gusto propio, y alguien que obviamente es de familia también, que eso se va inculcando de generación en generación. Nicolás, no había tenido la oportunidad de preguntarte a ti también, pues, obvio. También queremos saber en el fondo cómo nació estas ganas de insertarte en la música. Bueno, yo, al igual que Camilo, soy de la octava región de Concepción, y claro, a mí me pasó por accidente, porque en mi familia nadie era músico, salvo mi padre, que era tipo cantautor, le gustaba a Víctor Jarr y esas cosas, tocaba con su guitarra y todo. Pero yo, por ejemplo, estudiaba en el Colegio Salesiano y ahí había un curso de flauta, y yo veía que se me hacía muy fácil tocar flauta, hasta que un día mis papás no pudieron seguir pagando el colegio, digamos, y tuvieron que cambiarme a uno municipal. Donde ahí preguntaron, ¿quién quiere estudiar violín? Y yo, no sé cómo, era muy tímido en esa edad. Gracias. 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 Bueno, en el Concierto de la Tarde están todos cordialmente invitados a presenciar un concierto de música de cámara, que es una agrupación de cuatro instrumentos, dos violines, una viola y un violonchelo, y vamos a interpretar dos cuartetos de diferentes compositores, con el primero el compositor austriaco Josep Heiden, cuarteto número dos, quintas, y el del compositor alemán Felix Mendelssohn, un cuarteto número 24. Número dos también. Número dos, sí. Sí, cuarenta y cuatro número dos. También, sí. Y bueno, a pesar de que seamos un grupo pequeño, la energía que se va a ver ahí en los integrantes y la pasión que vamos a interpretar las obras, va a ser muy llamativo y un espectáculo que no se niegan a la experiencia de tener este espectáculo y quizá encantarse con la música de cámara futuro. Perfecto. Camilo, en esta oportunidad hagamos una invitación a la gente, para ver cómo puede disfrutar de este evento también el día de hoy. Sí, yo quería mencionar solamente algo, una experiencia que pasó ayer. Ah, sí, ningún problema. Ayer andábamos tocando con unos colegas en una localidad rural de Ñuble, que era, ¿cómo se llama? Lo ves, Coelemu, como hacia adentro, un poco más allá. Una escuelita rural chiquitita. Entonces, los niños, hicimos como un concepto didáctico con ellos, los estudiantes, y nos decían, pero nosotros podemos escuchar la música en YouTube, la misma que se ha puesto en YouTube. Pero después, cuando ya nosotros tocamos y le preguntamos, obviamente decían que era otra experiencia, como vernos, mover la energía que se transmitía de nosotros hacia ellos, y eso como que los marcó mucho. Entonces, yo les invito a la gente que es de acá, de San Gabriel, que quizás nunca han ido a un concierto, que vayan, que aprovechen esta oportunidad, porque la experiencia es súper bonita, para el alma también. Así que eso. Gabriel, en esta oportunidad, bueno, más que invitar, te hace una invitación, valga la redundancia, quiero que me hable sobre la experiencia, sobre el feedback que se tiene con la gente, cuando los van a ver, cuando disfrutan de sus conciertos. ¿Cómo para ustedes, como artistas, es eso? ¿Qué significa para ti? La verdad es que, mira, voy a ser súper sincera, y uno le tiene un poco de miedo a generar instancias de conciertos de música de cámara, porque uno ha tocado en orquestas grandes, ha ido a ver también orquestas grandes, y eso al final uno cree que es lo que impacta, el gran número de músicos en escena sonando al mismo tiempo. Pero aquí se descubre algo nuevo, yo sé que la gente aquí en San Javier tiene siempre los conciertos en la orquesta, en el teatro, y ven una fila de violines, ven una fila de violas, ven una fila de cellos, sonando al mismo tiempo todos. Aquí es un poco como sacar la lupa y mirar un concierto con lupa, porque va a haber un primer violín, va a haber un segundo violín, va a haber un cello, una viola, lo que van a escuchar va a ser mucho más específico, incluso se puede lograr una conexión mucho más exitosa con el intérprete que está en el escenario, porque está pasando, van a escuchar todo, todo lo que toquemos lo van a escuchar y no van a poder ser ajenos a eso. Entonces creo que aquí en San Javier ya hubo un concierto de un cuarteto, hace muy poquito, en el Cuarteto de las Cuatro Estaciones, ahora claro es un poco diferente porque es música adopta, pero les dejo la invitación hecha porque la energía, como dijo Nicolás, de los dos cuartetos es súper potente, entonces ojalá que todos vayan y si no pueden ir, pues por supuesto que lo vean por las plataformas de streaming. Eso es lo importante. Bueno, Nico, ahí también quieren un poco por ese lado, porque la Gabi mencionó algo súper importante, el impacto que genera cuando son porquetas grandes y también cuando son más pequeños, el impacto que genera la especificidad de los cuarteros. En esta oportunidad también, ¿cómo es la sensación para ti en el fondo de que se concentre en eso, de que exista más posibilidad, de que ustedes puedan mostrar y desempeñarse y que la gente disfrute de lo que es un espectáculo de primer nivel como el que se va a presentar el día de hoy? Sí, concuerdo mucho con lo que dice Gabriela y tenemos la suerte de que cada uno de los integrantes del cuarteto tiene un súper muy buen nivel, entonces yo me siento súper feliz y honrado de tocar con ellos, agradecido también y eso se nota en el ensamble. Cuando tocamos se nota el nivel, se nota la preparación, el nivel técnico de cada uno suma bastante y eso es lo que sobresale. Quizás en una orquesta grande el nivel, llega a un nivel como medio porque cada uno es diferente, ¿no es cierto? Pero acá somos todos, no sé, el nivel, no sé cómo explicarlo, pero eso más que nada, yo invito a la gente que vaya a vernos porque va a ser, yo creo que va a causar impresión con lo que vamos a interpretar. Muy bien. Y Camilo, entonces también, ya hicimos la invitación para este día, pero también invitamos a la gente a que siga disfrutando de las actividades que se realizan en nuestro teatro, porque son varias, como decíamos. Quienes trabajan ahí, de verdad es un trabajo impecable, se esfuerzan mucho porque la cultura y las artes llegan a la familia. Entonces también hagamos un llamado para que la gente disfrute de todas las actividades que están en carpeta. Sí, por supuesto. De hecho yo toco en muchas partes porque como que me reparto por muchos lugares y la cosa es que he venido acá a tocar al teatro, la disposición de la gente que trabaja ahí es súper bonita. Como que respeta y uno se siente como súper querido también por la gente. Y al mío también el teatro porque siendo como una localidad también mueve mucho la cultura, hacen muchas cosas. Conciertos de cámara, conciertos de la orquesta, danza, baile, teatro, muchas actividades. Entonces yo dejo invitados que aprovechen porque aprovechen estas instancias que tiene su comuna que en otras partes no pasa. Así que yo los dejo invitados que vayan, que aprovechen, que si no pueden ir presencial, aprovechen las plataformas que están disponibles en streaming, en internet porque de verdad que como lo digo, yo viajo mucho y la provincia de San Javier tiene mucha cultura y eso se ve. Yo menos lo veo y es muy bonito. Así que aprovecho. Chiquillo, muchas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Me encantó conocerlos, me encantó también no solamente conocer su historia, sino que el hecho de saber todo lo que han logrado con los años, mucho, bueno, iniciaron desde muy pequeño, así que muchas gracias por estar el día de hoy. Les deseo el mayor de los éxitos para la nueva presentación que se va a llevar a cabo el día de hoy. Perfecto, entonces, ya lo saben, se presentará el cuarteto de cuerdas Long Comía el día de hoy desde las 19.30 horas. Si usted quiere disfrutar la transmisión puede hacerlo a través de teatrosanjavier.cl pero si quiere asistir, ningún problema porque las entradas están disponibles en passline.com y se lo voy a deletrear para que no tenga ninguna duda. P-A-S-S-L-I-N-E Passline. Entonces, de esa forma usted va a poder adquirir, miren, lo vamos a ver ahora en pantalla para que usted obviamente la adquiera. No hay como disfrutar las obras en vivo y en directo. Lo que pasa es que los chiquillos del teatro son muy pro y se van a encargar de que llegue a todas las personas pero si usted tiene la posibilidad y el tiempo de salir de su trabajo e ir a disfrutar de esta experiencia mucho, mucho mejor. Así que esa es la invitación. Los chiquillos están preparándose, afinando los últimos detalles para que usted pueda disfrutar de este concierto. Ahora sí, vamos a nuestra pausa comercial y volvemos ahí con nuestro último bloque de Más Positivo. ¡Gracias!